La Plata, detenido en el exfiscal Tomás Morán. Acusado de asociación ilícita y homicidio calificado. Estas son imágenes de su detención. El exfiscal estaba ya siendo observado detenidamente y figuraba como imputado en la causa. Pero su estado de salud demoró la decisión del juez, que en definitiva resolvió ordenar su detención, que fue concretada, Ana. Concretada en el día de hoy, donde finalmente la Policía Federal Argentina realiza una operación que había sido prácticamente secreta. Y esto porque, bueno, porque estamos hablando de fiscales, estamos hablando de jueces que tienen contacto y que podrían llegar a ser avisados del operativo que se llevaba adelante. El exfiscal finalmente es detenido en el día de hoy. La hora exacta son las 7 de la mañana. Homicidio calificado y asociación ilícita. Esto es por Juan Roberto Farías. Ocurrió el primero del 12 del año 2010. La fiscalía que interviene es la número 2 de la Ciudad de La Plata, a cargo de la doctora Lacky. Fue detenido en una finca particular en la calle número 25. Se da por conocimiento que el operativo se realiza de manera positiva con la detención del exfiscal Tomás Alberto Morán. Se hacen distintas diligencias en el lugar para secuestrar elementos que pueden ser sumamente importantes para la investigación. Todo esto es lo que se lleva adelante en un operativo prácticamente secreto. Teniendo en cuenta que dentro del operativo podía haber datos que se filtraran. Al menos, al menos, trabajaron en este allanamiento con orden de detención unos 100 efectivos de la Policía Federal Argentina. Estas imágenes son de la finca a la que yo hacía mención, donde se llevó adelante parte del procedimiento. Y ya tenían la orden de detención calle, corrijo 15, 5083, es el barrio Elvira, esquina 635. Esta es la finca del exfiscal Tomás Morán, que en realidad estaba involucrado, no solamente por lo que fue un asesinato. Un asesinato en el año 2010 que se llevó adelante por un ajuste de cuentas. Estamos hablando de bandas totalmente antígonas, contrarias, con una superbanda donde tenía involucrados policías bonaerenses. En actividad, la banda mixta le llamaban, que no solamente cometían entraderas, sino que también realizaban secuestros y tenían una conexión directa, santo, con lo que es la droga y los estupefacientes, la venta de estupefacientes y la compra de estupefacientes con distintas provincias argentinas. Una de las conexiones más importantes que tenían, y por eso también había una investigación que comenzaba en el país paraguayo, es por droga que traían desde la triple frontera, ingresaba a la Argentina, desde el norte de la Argentina. Hay escuchas que comprometen seriamente no solamente a Tomás Morán, sino también al ex juez Melasso, donde realiza no solamente los arreglos para la compra y la venta de drogas, sino también cómo van a tapar y cómo van a incluir nuevamente el dinero mal habido en lo que es la economía formal. Hoy, a las 7 de la mañana, detuvieron al ex fiscal. Gracias por ver el video.